A mi salud Candi, manda detrás. Ni mi abuela Marta, fan de la compra. Hijo, paso yo. Pasas dale. Bueno, decía, ni mi abuela Marta, fan de la compra, se animó a tanto. Acá tenemos esta canasta, esta canasta llena de mercadería. Y la que está atrás, la que está atrás, también está llena de mercadería. Y hay bolsas adentro, en casa. Escuchame, yo te hago la gelatina. Pero el tema es que no va a estar para hoy, va a estar para mañana. ¿Cuál quieres vos? Esta. Pero mañana va a estar la gelatina. Esta. Mañana. No esta. Bueno, mañana te la hago. Esta. Bueno, mientras hacemos los panes, yo mientras hago un video. Porque en Buenos Aires están haciendo una jornada solidaria de peluquería. Y como yo estoy encargado de hacer los videos todos, mientras hago los videos. Maldito desgraciado, TikTok no me dio nada. Ya vi más de 5 minutos ya. Como media hora vi de video, porquería. No. No, querías que veas que tengo todavía activada la opción y que no me dio nada de plata. Dale. Más de eso. Lento. Dale. Dale. oye que te pague tiktok claro donde tiene que pagar tenia que de 5 minutos nomas ahi para que me pague no pago nada ahora me aparecia bien a ver a ver a ver ya ves 124 era lo que yo tenia 124 pesos y todavia tengo activada la opcion de 5 minutos de videos y ya vi como media hora estoy intentando tranquila no voy a ver mas videos lo voy a desinstalar te paga mas que youtube youtube no te pago nada todavia youtube no me pago nada rata monda suscribanse y asi youtube me paga estamos viendo este video de un muchacho que que recorre que recorre mar de plata en bicicleta el nos escribió y nos empezamos a ver los videos y esta bueno porque vas conociendo zonas que no conocía ve cuando yo llegue pensaba en vivir en cualquier lado si era acá no me importaba pero ahora como que yo tengo quiero otra cosa quiero otra cosa para mi familia claro pero estan buenos los videos porque te muestran muchas zonas de mar del plata que no conoces se llama a ver ahi esta el nombre ahi esta asi que esta bueno esta muy bueno lo que esta haciendo hola gente de youtube como andan mi nombre es joel urquiza bueno es un placer hacer videos mostrando mar del plata y hoy quiero mostrarle algo muy especial aqui mi chaval le hemos hecho algo nuevo ustedes lo han visto pero era algo bello pero mi chaval aqui esta diferente aqui le voy a mostrar mirame con que va a jugar de ruta de teni y le ganamos a la pobreza si Dayana tiene celular si la tiene otra pantalla igual despues de cambiar pero al miran para para poder estar presente en las redes sirve y para comunicarse conmigo y estamos arreglando la computadora como pueden ver ahi ya hemos instalado el marron y ahi esta el niño que tiene corte de pelo nuevo ay facha y este un neneño y un marron mas oscuro con el negro con el marron y un marron mas oscuro mas oscuro si pero ya no amor ya tenes que salir a vender asi vas a ir que no no estoy bien no 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 la verdad que no no la verdad que no 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 la vida es dura y pasajera por eso la vida no es para cualquiera los golpes vienen cuando la vida no comencé a vender salio a repartir nada mas dos pedidos que no habian hecho antes del horario de salir a vender y la bici se me rompio la primera vez que se me pincho pedaleo y no va a ningun lado asi que bueno y estoy bastante lejos del caso yo estaba estaba ahi doblé el uro ah y ahi se me en el semáforo encima ah doblé y se me salio pedaleaba y nada y le salio a la cadena si pensé que era la cadena me fijé no no ah usted tiene usted tiene el pos acá se salio el 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 arito se rompio si pero igual tambien esta media floja el arito de aseo como se llama si claro porque esta seria muy bien la vida es dura y pasajera por eso la vida no es para cualquiera avispán casero los golpes vienen cuando los chichicharrones avispán casero avispán casero vengú a y pah relleno que no es para cualquiera jamón y putarela el pan relleno cuando uno menos se lo espera no lo espera no lo espera no lo espera la vida es dura y pasajera a y pah en pasajero relleno jamón y putarela el pan casero ¿Dónde vienen cuando uno mismo se vencerá? Esta se compró papá Claro, claro, tiene el mismo logo, ¿no? Tiene el mismo logo De la zapatilla La zapatilla Y ya papá compró ya la zapatilla ¿Vamos? Vamos a mostrarla ¿Vamos a buscar la zapatilla? Expo ¡Ay, qué paga! ¡Ay, qué paga! Quintana Oye, oye Mírame, acércate Que yo quiero que estés conmigo Estés conmigo Bueno, hacemos entrega de la zapatilla Después de un año que no se compra Igual estas Estas se las regalaron Nuevas Pero Vos no se compras hace un año y algo Más o menos Se rompieron acá Y sí, bueno, también Están de promo estas No, pero camino mucho yo ¿También? Sí, también Bueno Hacemos entrega de las zapas Y yo te hago entrega de las medialulas De las medialulas Mmm, medialulas Más A ver, ya se ha ido Tres 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 Bueno A ver Vamos a ver cómo quedan las zapatillas No te puedo mostrar entero Porque no me deja la cámara Guau Que facheras Esas zapatillas Si no, fachas Estas duran un montón Porque yo tengo Hace un montón de meses Tengo esta marca Kiyoshi Y dura un montón Y hemos comprado en este negocio Para que más o menos conozcan Este negocio siempre tiene zapatillas al mejor precio Sí Al menos para mí De todas las marcas Tienen muy buen precio de zapatillas Listo Bueno ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me parecen las empanadas? Empanadas ¿El negocio? ¿Cómo se llama? A medialuna ¿Por qué dije empanadas? Ah, porque Empanadas mayoristas se llama el negocio Y tienen medialunas también Tienen medialunas No es publicidad Un saludo para los chicos Están re buenas estas medialunas Están re buenas Están re buenas Permía el nombre del negocio Empanadas mayoristas Estas son medialunas igual Nosotros nos pagamos medialunas 15 pesos las medialunas ¿La empanada? ¿La empanada también está barata? Sí La empanada de 35 Y tiene un montón de precios más Pero bueno Gracias chicos Es muy rico Obviamente la pagamos La pagamos La pagamos No lo vayan a decir ¡Ay! Le regalaron la medialuna No, no, no Obviamente Que el trabajo De cada uno Se paga amigo Está hermoso el domingo hoy Sí Por antes Vamos a tener que tomar la supa Bueno Hermoso domingo hoy Estamos acá en la plaza ¿Cómo se llama esta plaza? ¿Estás a Colombia? No, no sé cómo se llama esta No sé, pero es la plaza No, es la plaza Nuestra plaza favorita Ah sí, el Uro Pero la plaza No sé No sé Estamos entre el Uro Y 20 de septiembre Bueno Bueno, gracias por ver el video Gracias por suscribirse Gracias por comentar Por compartir ¿Vos también? ¿Vos también qué? Vamos a jugar al técnico Luke Candy Nos vemos la semana que viene En una nueva aventura Conseguiremos la casa Queda más de plata o no No sé qué pasará Bajaré más de peso o no No sé qué pasará Tendré cuello algún día No sé qué pasará No sé Tantas cosas Tantas preguntas sin resolver Y me pego con Dayana A veces Dayana no sale Estamos muy peleados Muy enojados Al borde del divorcio Así que Vamos para otro capítulo No sé qué pasará No TYNA MIADO SEMES